Novena a San Bartolomé Apóstol Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, venid en mi auxilio. Señor, apresuraos a socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Segundo día Vos, oh glorioso apóstol, y principal protector nuestro San Bartolomé, que admitido entre los apóstoles del Redentor, fuisteis fiel al seguirlo y acompañarlo en todo lugar. Que fuisteis el testigo más asiduo de sus milagros, y en especialidad entre los otros apóstoles. En aquellos tres días de la pasión y muerte del Divino Maestro, fuisteis preso de un tan vivo dolor, de verlo tan maltratado, que retirado de Jerusalén, pasasteis los tres días de la pasión, derramando continuas lágrimas de vuestros ojos. Oh, qué grande es esta mi infidelidad. Oh, cuántas veces he faltado a aquellas solemnes promesas que juré a Dios en el santo bautismo, que ratifiqué tantas veces al recibir los otros sacramentos. Vos, oh santo apóstol, obtenedme de Dios este espíritu de fidelidad, tanto que no piense en otra cosa, sino en seguir al Salvador en sus instrucciones, acompañarlo en sus penas, llorar su pasión y muerte, ocasionada por mis pecados, y comience desde este punto a ser frutos dignos de penitencia. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos tres Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rogad por nosotros, bienaventurado San Bartolomé, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración final Oh Señor Jesucristo, que quisisteis visitar por medio de vuestro bienaventurado discípulo, apóstol San Bartolomé, a la India, y coronasteis con innumerables milagros y martirio, y le disteis potestad para poner en fuga a los demonios y fantasmas. Os suplicamos, nos concedáis que por sus méritos y oraciones, seamos librados de las insidias, de los demonios, y de todos nuestros enemigos, visibles e invisibles. Por vuestra diestra poderosa, e invocado su nombre, consigamos la salud de alma y cuerpo. Gobernad Señor, os suplicamos, por los méritos y la intercesión de vuestro apóstol San Bartolomé, esta ciudad, y acumulad siempre vuestros beneficios, y defendedla con vuestra gracia, para que libres de toda perturbación, os sirvamos con tranquila y sincera servitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.